La tarde de ayer fue un día triste para los seguidores de la cantante infantil Tatiana quien dio a conocer la noticia de que se cancelaba el show programado para el día 6 de enero en la arena Ciudad de México. El evento parecía ir viento en popa hace un par de días, incluso la reina de los niños hizo pública la invitación a lo que según ella sería un evento es inigual. El concierto fue preparado para realizarse el mismo día en que los reyes magos visitan a los más pequeños de la casa. Debido a lo anterior Tatiana puso su empeño en realizar su característica presentación incluyendo a todos sus personajes de canciones, entre ellos el famoso muñeco guapo de cartón, ping-pong. Desafortunadamente cuestiones de logística, obligaron a Tatiana a informar, por medio de su cuenta de Instagram, la decisión en torno al evento que ya había vendido un gran número de entradas. El evento fue pospuesto para el 31 de marzo, por la empresa que llevaba a cargo la producción, Siña Live Corporativo que informó que fue suspendido por cuestiones ajenas tanto a la compañía como a Tatiana, de la misma forma lamentó las molestias ocasionadas. Siña informó que los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha y no es necesario realizar ningún trámite. En caso de requerir reembolso, los compradores deberán acudir a las taquillas del inmueble a partir del 3 de enero de 2019 en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde horas para solicitar su devolución. Por su parte, Tatiana dio la noticia publicando el comunicado en Instagram, donde dijo sentirse triste y se deslindó de la cancelación. Con profundo dolor les comparto que no fue un cambio realizado ni por mi equipo de producción ni por la propia arena, hay convenios con otras entidades, donde de ser necesario ellos pueden utilizar el recinto y en esta ocasión por causas mayores nos vemos obligados a cambiar la fecha. Con información de TV Notas y 20 minutos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments